A todos los heijados de la promoción, esperanza, futuro y éxito. Señor Dehesa, entregar con su esposa, a todos sus heijados, un bonito recuerdo, pero con mucho cariño, por parte de mí. Mirando la cámara siempre, mirando la cámara, porque los fotitos les recuerdo. Gracias, tomen asiento. Y a los niños les recuerdo que tienen una mesa de dulces, pueden venir a degustar, están en la parte derecha del equipo, así que pueden acercarse. ¡Gracias! A ver, ahí se hacen el Patrino de la Estrella, los recuerdos, para todos sus heijitos. Sí, nos vamos alistando para hacer el Britis, a ver que nadie se quede su copita de champa. ¡Hijo! ¡Gracias! A ver, estamos listos, todos entregados, estamos mirando la cámara siempre para que cubren toda la foto, ahí están juntos los padrinos, llegando a todos los menores, ahijados en la formación, esperanza, futuro y éxito. Un bonito recuerdo para ellos, para que lo tengan en sus memorias y en su álbum de Recuerdo de la Foto, ¿sí? Lo más que están va a pasar, los gritos, todos con sus copitas, que nadie se quede sin sus copas. Foto, 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 foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!